¿Sabías que seguir manejando cuando algo no está bien en tu auto puede costarte muchísimo más que una simple reparación? Si notas alguno de estos problemas, lo mejor es detenerte de inmediato, porque ignorarlos puede arruinar tu vehículo. Antes de continuar con el video, queremos hablarte de nuestra plataforma Premium. Con tu suscripción mensual a códigos DTC Premium, podrás obtener soporte en línea de especialistas en mecánica automotriz, acceder a manuales de reparación y conseguir diagnósticos completos para cualquier vehículo o falla. Accede ahora desde el enlace que está en la descripción de este video o ingresando a app.códigos.dtc.com. Uno de los síntomas más graves es el sobrecalentamiento del motor. Si la aguja de temperatura sube rápidamente o ves humo blanco, significa que tu motor está sobrecalentándose. Seguir manejando en esta condición puede dañar gravemente el motor. Incluso fundirlo. Detente, apaga el motor y revisa el nivel de refrigerante. Otro problema crítico es si escuchas ruidos metálicos en el motor. Esto podría indicar que algo no está bien lubricado. Conducir en estas condiciones puede dañar los componentes internos del motor, así que detén el auto y revisa el aceite. Si la luz de advertencia de aceite se enciende, es una señal clara de bajo nivel o presión de aceite. Seguir conduciendo puede dañar el motor en minutos. Detente de inmediato y revisa el nivel de aceite. Por último, si los frenos no responden correctamente, nunca sigas conduciendo. Esto puede ser indicio de una fuga en el sistema de frenos. Conducir así pone en peligro tu vida y la de otros. No sigas manejando si notas alguno de estos problemas. Detenerte a tiempo puede ahorrarte miles en reparaciones y evitar un accidente. Para más consejos sobre cómo mantener tu vehículo, accede a nuestra plataforma Premium desde el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déganos su comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com ¡Gracias!